Hoy se vio la prueba de sentencia y servicios en el desafío de Vox. Vimos como Omega perdió frente a un Beta que estuvo contundente gracias a la caída de Natalia, pues perdieron mucho tiempo y el equipo Omega perdió, no le alcanzó el dinero, les tocó irse para playa baja y además de eso, estar esperando el chaleco para uno de los hombres. Ya Beta la semana anterior había manifestado que tenían pensado ponerle chaleco a Santi y así fue, Kevin se dirigió a la playa baja donde estaba Omega y fue a entregarle ese chaleco, dijo que pues como ya había mencionado él, que le gustaría enfrentarse con Hércules. Lo cierto es que con este chaleco queda más que claro que Santi también podría ser eliminado esta semana, ya Santi y Natalia son los que tienen estos chalecos, toca esperar a ver quién tendrá que enfrentar a estos dos que han sido uno de los participantes más comentados por su rendimiento dentro de la competencia.